¡Vamos! 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 ¡Vetele más! ¡Vetele más! ¡Vetele! Es que como se pone a reírse en una competencia. ¡Vete! ¡Vamos! Esta hacía rápida, esta hacía rápida. ¡Dale! ¡Nos lleva a cerca! ¡Vamos, vamos! ¡Vete! ¡Vetele hola! ¡Vetele al lado! ¡Dale por arriba! ¡Dale sube por arriba! ¡Vamos! ¡Se lo va a pelear! ¡Vale! ¡Que toque su macho! Rápido, toque, 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 toque. Así va, braciallo, braciallo, así. Eso, braciallo, vamos. Vamos, braciallo, sí. Eso, braciallo, sí. Eso, braciallo, braciallo. Alcanzar. Solo así, solo así. Solo así, solo así. Vamos a caminarse a él. Nada, rápido. Nada, rápido, pero descansa mucho. Por arriba, por arriba. Por arriba, por arriba. Por arriba, mamacita. Nada, bien, nada, rápido. Bien, bicha. Cuesta, rosa. ¿A quién le toca? Paterna, le toca mandar. Lo que queda, chiquilín. Chiquilín, ¿y quién? Ay, Dios. Qué arrastrada le están dando. Demasiada. Listo. ¿Quién más dinero? ¿Quién más primero? No, y ustedes dos, ¿quién más primero? Que no se ve ninguna, listame. Ok, vale, chiquilín. Ok, listo. Ay, no. Yo, Dios, me muerto. Dale, no creo. No le vayas a tocar las manos. Cuidado. Cuidado, cuidado. Ay, ay, ay. Dale, chiquilín. Tranquila, chiquilín. Dale, chiquilín. Dale, dale. Dale, chiquilín. Dale, chiquilín. Dale, chiquilín. ¡Dale, chiquilín! ¡Dale, chiquilín! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, chiquilín! ¡Ya está rindiendo! ¡Dale! ¡Dale, chiquilín! ¡Dale, despacio! ¡Respira! ¡Respira! ¡Dale! ¡De sirena! ¡Sí, de sirena! ¡Tranquila! ¡Ya se venció! ¡Tranquila! ¡Tranquila! ¡Ya se venció! ¡Dale, dale! ¡Que te alcanza! ¡Dale, chiquilín! ¡Dale, chiquilín! ¡Dale! ¡Vale! ¡Vale, chiquilín! ¡Vale! 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 ¡Pero choco es rind, hija! ¡Voy no lo conocen! ¡Choco! ¿Qué ha pasado, choco? ¡Ay, choco! ¡Ajá, que gané este voto! ¡Ah! ¡Dale, dale, Casey! ¡Dale! 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 ¡No va a llorar! ¡Ahí no le vamos a notar las lágrimas en el agua! ¡Dale! ¿Sabes cómo se va a agarrar de las tiendas y llevarla por las orillas? ¿Se va a agarrar de las tiendas? ¡Ja, ja! ¡Dale hija por amor de Dios! ¡No te mueras! ¡No te mueras! ¡Dale Manchano! ¡Daleali Chocas! ¡Dale! 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 ¡Dale cobala! ¡Dale! ¡Dale Radclad. Era el becado Puto Rosa Vaya vamos a ver Quien? Los dos caminaban Nomás que te voy a competir para que quédense el macho para nadar Vamos a ver Ok Ok Después de 8 carreras El equipo azul Logró ganar 2 Y el equipo rosa 6 Por lo tanto Puto Rosado Vamos Bien bicho Vamos al siguiente juego ¿Cuánto va el marcador global? 10 a 3 Pucha que masacre ¿Qué le habrá pasado de equipo? Y yo al principio lo miraba como un favorito Por los hombres cabal Es que estoy seguro que se equivocaron con lo de los dos juegos nudos No sé si se equivocaron ¿Será que el primer juego le bajó la moral de los actos? No, yo creo que mira El diablo en esto no sirve Hablando de las cabales En este tipo de combates no sirve Y el Paterna Como digo Le faltó liderazgo Le faltó capricho Capacidad para liderar Pero Pero como No era el equipo que llevaba Los mas experimentados Ah Si llevaba varios buenos pues Pero No El Rosado y el mérito Ellos han guerreado mas Han guerreado mas Porque llevaban mas arruinaditos tambien Y siguen luchando Y siguen luchando Y si llegaban Llevaban arruinaditos tambien Porque llevaban A gordos Tres integrantes Que no son Osea No están acuerdos Mire pues esa bicha De esa bicha No debería servir para esto El nado tuyo si Perfecto bicha Me llega Lástima que solo por bajo Y por arriba Te cuesta Si lo hiciera por arriba Así de rápido como sos Fue era rápida Rápida ¿Con quien iba esto? No me acuerdo Un trago un bicho Pero iba rápido Si casi le ganaba Creo que el colocho Lo malo de mi Que yo Bueno Porque ahí era Difícil ganar Porque eramos contra P Y no me acuerdo Ah pero contra P Y la nado No le ganaba P Porque obviamente Pero este Yo lo malo que tengo Es que yo soy más así También de nadar bajo de agua Que así Porque yo aquí Así como ustedes lo hacen No tengo práctica Igual la La Catalina también Solo por abajo No pero o sea Por lo menos Ustedes tienen un poquito más Y yo así Solo Así No No mucho Más que todo Por bajo Nosotros estudiamos este juego Natación Tiramos dos seguro Porque si tiramos uno rápido Porque por ventaja Y obviamente la carmen Porque la carmen Era punto Perdido Seguro No es que la carmen No cama A mi me da vergüenza Este bicho Este bicho me da vergüenza Este bicho No es que está bien No es que está bueno La bicha nada bien O sea Es militar Según pues Pero la bicha nada bien La plente que han dicho Que es militar Y no es Sí Va a andar Así han dicho Que es militar Y no es El bicho Vos has tenido suerte De ser el comodín De ellos Así que Si hubieran hecho 18 por equipo Ahí la riega ella Pero la Punto perdido Que sobra siempre Me gustó La nueva competencia Baby En natación Y baby es mejor Para nadar aquí Ey pero Que esa quita La llevaba Es que si la llevaba La sacita Pero le zampo una patada Entonces por eso Yo también Es cansado Sí Es cansadísimo Y a todo esto La huevuda Que hizo Allá está tirada ¿A dónde? Pero no a la doa Ah no no Está en la esquina La mesa Ahora ya está Con huevos ¿Dónde están los huevos? Ya se le fueron los huevos ¿Dónde están los huevos? ¿Qué onda? El huevo ¿Qué pasó? Me fregué el brazo ¿A dónde? Estoy aquí ¿En qué momento? Desde ayer Me comenzó a fregar Y dice el agua Que como ahora Lo forcé más Se me terminó De ¿En qué lo forzaste De brazo? De los nudos Pero tú mirabas bien Acabas de intentar Y que después Para seguir ¿Muevalo? ¿Muevalo? ¿Pero cómo? ¿Pero dónde? Andaba así Como le hace la norma Yo le dije Andaba donde la guan Andaba pero ¿En qué parte? No le hice el caso Que a mí esto No me ocurre Porque andaba bien tenso El músculo Pero quizás Algún medio De un carrito Se hizo Aquí Esto de aquí ¿Pero puedes mover la mano? Sí ¿Pero hacerla así para hacer? ¿Cómo que vamos a mostrar los nudos? Eso me duele Eso me duele ¿Cómo fue que te fue así? No sé Es que lo que me parece raro Es que cabalito Vos le tenías miedo a natación Y cabalito Cuando venías dos de natación Yo no le tengo miedo a natación Sí Dijiste que le tenías miedo a natación Dije Ahí voy a morir Pero le iba a dar Yo no iba a dejar esto así Pero ahorita Ya no aguantaba el dolor Le dije a los bichos Que el dolor Es que sí me acuerdo Que me dijiste ayer Que te olía el brazo Sí me acuerdo Vaya Y me dijo la Juan Como ahora lo seguiste Seguiste forzando Se te terminó de Dislocal Pero es que ¿A dónde lo forzaste? Pues más que todo En el de lazo nomás Sí, del de lazo Pero dice la Juan Que por media La tensión de la barra Que uno haga Haga así Dije Juan, vení para acá A mí no me hiciste más acá Y pregúntele a la Juan Ahora sí Y a Juan Venga Se le ve normal Sí, venga Porque allá se le va Se le va a hacer A la Juan A la Cruz A la Cruz Ella va a explicar bien, bien, bien Cómo están las cosas El diagnóstico Vamos a ver el diagnóstico ¿Qué dice? Vamos a preguntar a la mera A la Juan Vamos a ver Juan, 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 Juan Juan, 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 Juan